Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y en la videoguía de lugares accesibles en la provincia de Almería os presento un restaurante accesible. Nos han dicho que aquí en el Cabo Norte se come de maravilla la hora. Es el restaurante Cabo Norte, en Mojácar. Tenemos plaza de aparcamiento adaptada al lado del restaurante y podemos acceder al interior por espacios amplios y cómodos. El restaurante tiene bandos adaptados, aunque deberían quitar algo de mobiliario. María Moreno es la chef, apasionada por la cocina y a quien tuvimos el lujo de conocer. Pon todo su cariño y todo su amor en platos esmerados, en una gastronomía de alta calidad que te seduce y que te pone de maravilla. Bueno, esta carrillera está... para morirte de gusto. Y las patas de la... Accesibilidad, esmero, cariño, cantidad y amabilidad. Eso es el restaurante Cabo Norte que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. ¿Estás cerca? Hola, ¿qué haces? ¡Claro que sí, Gopi! ¡Oye! 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 ¡Oye!